La marea más grande de México Y para todos los motolocos de México Querías Son las nueve en la noche, se descompuso el coche Traje la moto nueva, para que no te abroches Ya son las nueve, y ahora es jueves Ya son las nueve Dale, vente y súbete a la Itálica Vente solita mamacita como quiera Alza la mano a todas las chicas solteras Hay que gastar lo que traigo en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que esto no se acabe Tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que esto no se acabe Dale, vente y súbete a la Itálica Súbete a la Itálica Súbete a la Itálica Son las nueve en la Itálica Son las nueve en la noche, se descompuso el coche Traje la moto nueva, para que no te abroches Ya son las nueve, y ahora es jueves Ya son las nueve Dale, vente y súbete a la Itálica Vente solita mamacita como quiera Alza la mano a todas las chicas solteras Hay que gastar lo que traigo en la cartera Ponte bonita y vamos pa' la carretera Y tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que esto no se acabe Tra, tra, dale que no pare Tra, tra, que esto no se acabe Dale, vente y súbete a la Itálica ¡Súbete al Italico! Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo